Bien dicen que en esta vida lo único seguro que tenemos es la muerte. Ya sea por causas naturales, por enfermedades, por el crimen organizado o por ser macheteado en una combi del Estado de México. Porque cuando te toca, te toca y ni aunque te quita. Pero órale, que antes de ponernos bravos y dramáticos, vamos a lo bueno de este video. En México mueren un montón de personas cada día. Un millón ciento veintidós mil doscientas cuarenta y nueve personas. O sea, muere tanta gente que podríamos llenar el Estadio Azteca más de trece veces y nos sobrarían unos cuantos petateados más. Y aunque la cifra es bastante alta, algunas muertes no precisamente están relacionadas con el sentimiento de estar triste, porque al final, la muerte en México no es un adiós, sino un hasta pronto. Nos vemos en la otra vida. Nah, nos vemos en noviembre compadre, en el Día de Muertos. ¡Ajua! Y es que para muchos países en el mundo, México es tequila, jalapeños, bigotes y burros. No, 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 no esos burros. Pero bueno, también reconocen a nuestro país por el Día de Muertos. Así que sí, es neta. Millones de mexicanos tienen esa celebración y la expresan de mil maneras. El 1 y 2 de noviembre, México se rodea de veladoras, flores, ofrendas, un tradicional desfile en honor a James Bond que no tiene nada de tradicional y huesos. Sí, oíste bien, huesos. Porque algunos compas se ponen bien intensos para celebrar. Y para explicarte, vamos a trasladarnos al bello estado de Campeche. Famoso por... Reconocido por... Bueno, no importa, vámonos a Campeche. En el municipio de Pomuch, ubicado en el estado de Campeche, en la poderosísima, bella y sudorosa península de Yucatán, existe una tradición bastante peculiar. Para conmemorar el Día de Muertos, los habitantes de la comunidad acostumbran visitar a los difuntos en el cementerio. Pero no basta con dejarles ofrendas o prenderles veladoras, sino que abren las tumbas, eximan los cuerpos y limpian los restos. A esta costumbre se le llama Chobag, que en español significa limpia de los santos huesos, a manera de dar la bienvenida a sus almas en cada día de muertos. Y para que esto sea posible, el cuerpo necesita tener varios años de fallecido por cuestiones de higiene y seguridad. Y por muy loco que parezca, en verdad, esta práctica fue heredada de los antiguos mayas que habitaron en la península. Y aunque no lo creas, esta ceremonia tiene más premios y reconocimientos que la música de Bella Cat, pues en el 2017 fue nombrada como Patrimonio Cultural del Estado de Campeche. Y la queso. Pero bueno, continuemos porque esto no acaba aquí. En México hay banda más intensa que un señor cuarentón acosando mujeres por mensaje directo. Con todo respeto, claro. Y ahora vamos a adentrarnos en aguas más profundas para hablar sobre la adoración y el culto a la Santa Muerte. La cual se ha vuelto bastante popular entre los mexicanos, los latinos en Estados Unidos y los cholos de Tepito. Y es que antiguamente los ancestros adoraban deidades relacionadas con la muerte. Ay, espérate, está difícil este nombre. ¡Aaah! Mixtla Trecu... Mixtla Tecutli... Mixtla Tre... Mixtla... Como por ejemplo el señor y la señora Mixtlan. O sea, Mixtlan Tecutli y Mixtecasíhuatl, quienes eran las autoridades que recibían a los muertos naturales en el inframundo. Y en la actualidad esa imagen aún se ve reflejada en la santa. Pero a ver, que antes de que seas juzgoncito debes entender que en México hay libertad de culto. Aunque bueno, para eso muchas veces se necesita tener un registro entre la Secretaría de Gobernación. Pues obvio, tampoco puede ser tan sencillo, ¿no? Si no imagínate unos güeyes que se la pasen endiosando una pizza, o a una ardilla, o a algún narcotraficante. Bueno, no, eso sí pasa. Pero volviendo al punto, el culto a la santa muerte cada vez ha vuelto más popular entre la gente que suele poner en riesgo su vida de forma frecuente. Como culto tiene muchos retos, porque de acuerdo con la UNAM, desde 2005 no ha podido formar un grupo religioso ni recibir reconocimiento legal. Sin embargo, sí hay cuatro grupos reconocidos. La Iglesia Católica Tradicionalista Mexicana Estadounidense, que nació en el barrio Bravo de Tepito, cuyo líder fue encarcelado por secuestro, extorsión y relación con el narco. También está el santuario ubicado en Tultitlán, Estado de México, cuyo líder fue asesinado. El altar en Tepito liderado por Enriqueta Romero. Y antes de que te me vayas a preocupar, ella sigue viva y libre. Hasta ahora. Y la Congregación Nacional de la Santa Muerte en Ecatepec. Ok, ok, hasta aquí todo claro. ¿Pero por qué la gente confiaría en la Santa Muerte? En algunos barrios del centro del país se le acostumbra invocar para proteger o devolver la salud a alguien, recuperar artículos robados o para pedir que vuelvan miembros secuestrados de la familia. ¿Y notas algo en común? Pues claro, el crimen. Y es que en un México en donde han muerto más de 300 mil personas por la guerra contra el narco y nadie tiene la vida ni la seguridad garantizada, los civiles no tienen de otra más que encomendarse a la protección, pues de una figura religiosa mucho más accesible que las imágenes promovidas por la iglesia católica. Pues según sus seguidores, la santa no juzga los valores como los santos católicos si lo hacen. Por eso recibe siempre a quienes viven al borde de la muerte. O sea, narcos, sexos servidores y como ella tampoco discrimina, también recibe a personas de la comunidad LGBT. Aunque ojo, no solamente este tipo de personas la veneran, pues también hay otros tipos de fieles que no precisamente están relacionados con estos perfiles. ¿Y a todo esto cuánta gente en México venera la santa muerte? La respuesta es... No se sabe. O bueno, no con exactitud. Pero se calcula que hay cerca de 12 millones solamente en México. O sea, que si hubiera una guerra entre la gente de Tlaxcala y los seguidores de la santa muerte, cada tlaxcalteca tendría que madrearse a 8.5 de votos de la santa muerte. Y es que aunque no esté reconocida por la iglesia como un santo oficial, y seamos honestos, tal vez eso va a ocurrir jamás en esta vida, la santa es más popular que el divino niño con su pasito perrón. Algo que está perrón es que toda la gente brica de emoción. Que San Antonio patrón de los novios, que Santa Belinda patrón de los enculados, y que el santo enmascarado de plata. Y otros que sí tienen la autorización religiosa. ¿Y qué crees? La devoción se comienza a extender por varios países de América a una velocidad impresionante, no como AMLO dando su conferencia mañanera. Tanto así que los mexicanos ya somos segundo lugar, pues el país con mayor número de devotos a la muerte es Brasil. Formas facheras de ser dislocados. Número uno. En resumen, resulta, resalta y rebota que si nos ponemos filosóficos y analizamos quienes siguen a la santa muerte, nos encontramos a comunidades vulneradas, violentadas, rezagadas económicamente y que están en constante peligro. Porque claro, es fácil mirarlos desde afuera como si fueran bichos raros, cuando se tiene la comida diaria y el techo asegurados. Pero en México y Brasil existen comunidades cuya única forma de sentirse seguros es encomendándose a una figura religiosa que abraza el peligro y da la bienvenida a quienes fallecen en él. Y aunque la cercanía a la muerte siempre ha existido en México, en nuestros días ser seguidor de la santa es también echarse al hombro juicios, rechazos y señalamientos, siendo víctima de clasismo y discriminación. Y ahora sí, viene la ronda de saludos. Recuerda que para aparecer en nuestro próximo video debes participar en las dinámicas que se dejan en las historias del Instagram de arroba ahoraentiendomx. Así que ponte abusado y mantente al tanto de nuestras redes sociales. Pero bueno, no quisiera alargarme. ¡Sí! ¡Que se largue! Yo soy Ernesto y recuerda que para entender más temas como este puedes suscribirte, darle like al video y activar las notificaciones para saber cuándo subimos más material. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.